A esto lo van a llamar intrusismo. Voy a presentar a dos grandes presentadores y voy a comunicar y a trasladar no sé qué teniendo a los dos aquí. Nos acompañan Fran León, es el sumiller de la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla. Nos acompaña también su presidente, Julián Navarro, su vicepresidente o tesorero que está por allí. Muchas gracias por venir, Rafael Salado. Y nos acompaña Enrique Sánchez. Vamos a hacer un show cooking, una demostración, una degustación en vivo de productos, en este caso de las harafes. Así que con todos ustedes os dejo con ellos que seguro que saben transmitir, trasladar, comunicar, mostrar, enseñar y hacer sentir a las harafes muchísimo mejor que yo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿verdad Enrique? Encantadísimo de estar aquí. Y además venimos con muchas ganas con productos nuestros de la tierra. Y además, sorprendentemente para mí, Enrique me ha traído un tercer vino. O sea que hoy no solamente tengo que catar dos, sino vamos a tener que disfrutar tres vinos de nuestra tierra y en este concreto de las harafes. Si tú me permites, para que nos ubiquemos un poco, en el mundo del vino, la provincia de Sevilla tiene tres zonas vinícolas muy localizadas, que serían la Sierra Norte, el Bajo Guadalquivir y la harafes. Siempre hemos estado haciendo dinamización entre las tres zonas vinícolas, pero hoy vamos a hacer en concreto algo más allá, algo más bonito, algo más profundo, que es entrar justo en una ruta, entrar en el camino que lleva desde nuestro corazón de nuestra Sevilla hasta las puertas de nuestra querida hermana, que es Huelva. Y en ese territorio, para hacer el maridaje que Enrique me proponía y para llegar al límite de lo más sorprendente que podemos tener aquí en Fitur, el primer vino que nos van a empezar a servir es un vino muy singular porque igual, cuando empecemos a tomarlo, nos vamos a dar cuenta de que es un vino que igual nos traslada no solamente a Sevilla, sino nos va a trasladar a todo lo que sería Andalucía Occidental. Y precisamente os digo esto porque es un vino que tiene aromas marinos. Vamos a comenzar a servir el primer vino para que vayamos disfrutando de él y entremos en profundidad. Lo más importante, y yo creo que es una noticia muy bonita para darle aquí en Fitur, es que la bodega en la que procede este vino es una bodega que se fundó en 1682 y que hoy, supongo que lo sabéis todos, la bodega más antigua de la península ibérica, en manos de la misma familia, sin haber entrado en accionistas y sin haber vendido a ningún otro capital, es una bodega de Sevilla y es bodega góngola. Así que, bueno, yo creo que qué bonito que aquí en Fitur empecemos brindando con un vino de la bodega más antigua de la península ibérica, 1682. Y algunas, fijaros, estamos aquí rodeados de Cádiz, rodeados de Huelva, rodeados de Málaga, de Córdoba, de tierras, con un gran corazón vinícola, pero en el centro de ese epicentro, en el corazón donde están los demás órganos vinícolas, tenemos la provincia de Sevilla y ese es el vino que nos están sirviendo. Un vino, como os he dicho, con aromas marinos, un vino que bien nos puede recordar a otras tipologías de vinos muy similares, que pueden ser finos y manzanillas, porque es un vino con crianza biológica. Es como, Enrique, como embotellar el Guadalquivir, como embotellar los aromas del sur. Un vino que en cualquier lugar del mundo, donde nos lo acerquen, nos llevará a nuestra tierra y en este caso, hoy, el pabellón de Sevilla, el pabellón número 5, el stand de Sevilla, vamos a hacer que a través de estos sentidos volvamos a Sevilla. Así que espero que los que somos de Sevilla nos sentamos en casa y aquellos que estamos aquí, que venimos para descubrir la Sevilla turística y toda la profundidad que tiene, os lleve realmente al sur. Voy a hacer la cata muy brevemente, como normalmente hacemos los sumilleres. Un bonito amarillo, reflejo verdoso, con un punto de oxidación, típico de los vinos bajo velos de flor. Y en la nariz, bueno, qué decir, marea baja, salinidad, panadería, lo que es esa sensación de miga, de masa de pan. Bueno, a veces yo recudigo que esto me recuerda a esos galeones que tenemos, que se pueden ver perfectamente en nuestros pabellones, en estos escaparates visuales que tenemos de Andalucía, como si nos montáramos en un galeón, entráramos mar adentro y se llenara toda esa salinidad de alta mar. Como si quisiéramos volver, recuperar la sensación de viajar al nuevo mundo. Esto es como montarte, como ese Magallanes, con ese aniversario que tenemos ahora y viajamos por el mundo. Y en Boca voy a hacer el sacrificio, con vuestro permiso. Te perdonamos el sacrificio, lo entendemos perfectamente. La verdad que no te he puesto una copa para ti, Enrique, para matarme. Ahora te lo cuentas, ya estaba yo aquí esperando, digo, maaa. Es imperdonable. Aquí, en mi compañero de sala, que si puede que me traiga una copa para Enrique. No pasa nada, está bien. En la boca, a pesar de hablar, estoy masticando sapidez, salinidad, sabor. Estoy un vino grande. Un vino que te hace sentirte, incluso te pone los cachetitos colorados. Porque las he atardeído, te las hace sensación. Así que llenar vuestra vida de sonrisa, llenar vuestra vida de color, con una copa, en este caso de bodega góngora de pata hierro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en maridaje? Bueno, bueno, hombre, mira, aquí lo traen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo tengo, yo a Fran lo quiero muchísimo, nos conocimos hace muchos años. Yo tengo dos buenas noticias que daros. La primera es que lo que vamos, igual que estáis probando el vino, lo que vamos a cocinar, lo vais a probar. Y la segunda es que yo pensaba que era el hombre que más hablaba de España hasta que acabo de ver a ti. Tú me has ganado, tú me has ganado. Bueno, pues mira, para este vino vamos a proponer, vamos con sabores o recetas típicas de las harazas de sevillano. Bueno, hemos pensado hacer cola de toro o rabo de toro, que según donde estemos en Andalucía se le llama de una u otra forma. Pero claro, nos poníamos en la tesitura de, imaginar lo bueno del rabo de toro que es como la chuletilla de cordero, chupa el hueso si hace falta. Y no era plan de poneros aquí a chupar hueso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es muy sencillo, hemos cocido el rabo de toro como toda la vida, con muchas zanahorias, con mucho puerro. Le hemos puesto más o menos cebollita, no mucha, porque la cebollita hace que te fermente antes, se estropea antes. Un poquito de vino. Y, ¿qué ha ocurrido? Que lo hemos deshuesado. Y lo hemos deshuesado y lo hemos metido en una embutidora y hemos hecho como si fuera un salchichón o un chorizo con tripa de verdad. Esto lo hace a mi amigo Luis Portillo de Aologorda. Y entonces, ¿qué ocurre? Se queda con esta textura debido a la gelatina que tiene. Se cuaja. Entonces, cuando lo tenemos así, como si fuera un embutido, lo podemos cortar perfectamente, frío, caliente, en taco. Podemos echar rodajitas en un arroz, por ejemplo, y se va derritiendo. Pero nosotros lo que hacemos es que, tal cual lo tendríamos, cogeríamos en una sartén, lo pondríamos, chorrito de virgen extra y bueno, que quedara a la planchita. Lo haríamos. Y yo, el sonido, lo he clavado, ¿eh? Lo he clavado. La campana tractora, para afuera. Y entonces, eso se pone calentito, que ahora lo vais a probar calentito. ¿Y cómo lo serviríamos? Pues mira, ya queríamos irnos al Jarafe. Y yo al Jarafe, mis abuelos eran de Villanueva de la Isca. Y yo lo que más recuerdo de Villanueva de la Isca era el cuchero y la pringada de mis abuelos, que me encantaba. Y entonces he dicho, pues de guarnición, en lugar de una patata, hay un puré de patata que se hace ligado, que le llamamos parmentier los cocineros, que parmentier fue el señor que descubrió un poco el consumo de la patata como alimento. Pues yo he dicho, pues voy a hacer una parmentier rebuscada, una parmentier de puchero. Y que una parmentier de puchero, puré de patata que hemos hecho de patata asada y para darle la textura, caldito de puchero, hasta que ha cogido esa textura, con sus ramitas de hierbabuena, que no le falte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Nos cogemos la cuchara, que para eso está aquí. Cogeríamos el puré, así es como lo vais a probar ahora vosotros, todos. Un poquito de puré en la base. Tú me puedes interrumpir si quieres. Tampoco es necesario, pero me puedes interrumpir. Entonces, le pondría el medallón en lo alto. Ya tendríamos la cola de toro con patata, que va de escándalo, pero es que además ahora le vamos a dar un toque muy de la jarafe. Y le pongo aceituna, que también hay buenas aceitunas en el jarafe. Y a todos os sonarán a lo mejor las tortas de aceite. Pues un poquito de torta de aceite, ese contraste que jugamos con el dulce. Y tenemos un plato muy fácil, cola de toro sin huesos, maravilloso, que es cómodo. Y que además, según Frank, no va mal con el vino. Pues ese es el primer plato que hemos propuesto nosotros. Es un plato potente, ¿no? Es un plato contundente, con intensidad. Y lo que vamos a buscar con el maridaje de la jarafe es el equilibrio, ¿no? Que yo no sé si sabéis que en este tipología de vino, estos vinos de crianza biológica, son potenciadores de sabor. Así que no te podrás quejar que te he puesto la sal en el plato. Es que me gustaba. A mí me ocurre otra cosa con los... Permíteme con las catas de vino, que no sé si se me ocurre. Es que yo lo pruebo y digo, rico, me gusta. Y ahora todo lo que tú cuentas, mi mente dice verdad. Se despierta. Pero, claro, además has dicho lo de la levadura, donde el pan, que yo no lo cogía. Y cuando lo has dicho ahora digo, ¿verdad? Claro, ese es el recuerdo olfativo. Bueno, tú me dejas que yo pruebe el mosto de... Bueno. Para aquí muchos sabrán lo que es el mosto. Pero hay que decir que tenemos una singularidad en Andalucía occidental, que es que el único lugar del mundo donde al vino blanco joven se le llama mosto, que es el zungo de uvas en fermentaje en Andalucía. Porque los andaluces, Enrique, teníamos... Se nota que hablamos mucho, teníamos mucha boca, nos veníamos arriba y decíamos que cuando, hasta que el vino no tocaba madera, vino no era. Y por eso surgió esta cosa tan bonita, esta costumbre, que nace de las jarafes sevillanos, de Umbrete, de Villanueva, que es un vino tierno. Y yo solamente aprovecho, más que catarlo, me gustaría compartir con ustedes de que Sevilla tiene una variedad de uvas autóctonas, como pasa con la manzanilla, con la uva a la cituna. Tenemos una variedad de uvas autóctonas, que es la que vamos a encontrar, tanto en el Pata de Hierra como en el mosto que tenemos aquí, que es el agarrido fino. Así que, aquel que le guste profundizar en el mundo del vino, que sepa que tiene una nueva variedad de uvas por descubrir. Y el mosto es porque, ahora vamos a probar el otro vino, pero vamos a hacer... Habíamos pensado, claro, hace frío, y digo, pues vamos a hacer dos guisos. Y el otro es una carrillera, que en lugar de hacer al vino tinto o al vino blanco, es una carrillera al mosto. Al mosto. Pero bueno, vamos a hablar, si quieres, de... Vamos. En tu mano nos ponemos. Ahora que estáis disfrutando, no tenemos prisa ninguna, yo creo que estamos aquí mejor que en casa, como se suele decir. Hemos tomado plaza en Madrid y la hemos convertido en la Sevilla. Hemos traído el Guadalquivir hasta aquí, con ese maravilloso Pata de Hierro. Y ahora vamos a dar a probar algo que yo creo que hay que ser muy valiente, Enrique, para hacer un tinto en el sur. Un vino tinto en clima continental cálido. Un vino tinto donde los 40 grados nos hacen de día y de noche. Pero bueno, la tecnología está en la cocina, ¿no? Sí, señor. Y la tecnología también está en el mundo del vino. Y sobre todo una cosa más importante, la tecnología sin el hombre no llega a ningún lado. Y el hombre, el hombre del sur, nuestros enólogos, han empezado a comprender y a entender cómo vinificar vinos tintos en un lugar donde la calor es por castigo, como decimos nosotros. Bueno, pues en ese clima tan extremo, hemos aprendido a hacer algo tan simpático que me gustaría compartir, que es a darle sombra a las variedades de uvas. Dicen, Enrique, que cuando pasan por un viñedo del sur, es como si fuera un bosque y que no lo cuidamos. Y yo les digo aquí a nuestros amigos del norte que vayan al sur en pleno julio y que den un paseo, si no se van a poner una gorra o un sombrerito. ¿Y qué es lo que hacemos? Cubrimos nuestras variedades con un gran paraguas de hojas. Y esas hojas dan sombra. Y esas sombras hacen que la uva madure más lentamente. Y si a eso le sumamos que tenemos un suelo de albariza con arcilla único en el mundo, como el de la Borgoña, hace que nuestros vinos maduren más lentamente y podamos tener un vino 100% tempranillo, el 100% tempranillo más al sur de Europa. Vamos a... Pido al compañero que si quieren pueden empezar a servir el tinto. No tenemos prisa. Disfrutad del vino que tenéis, que es de trago largo, pero permitidme por el tiempo que adelante, porque Enrique me va a... No, 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 que va, que va. ¿Qué vamos a tener aquí? Turdetano Tinto Roble. Turdetano, ¿por qué? Porque el lagar más antiguo, la bodega más antigua de la península ibérica, está en Sevilla. Curioso. La bodega más antigua funcionando en Villanueva, Bóngora. El lagar más antiguo histórico con 3.000 años de historia, en el ajarafe sevillano en San Juan. Cosas curiosas, ¿verdad? Que tenemos los sevillanos en el mundo de la etnología. ¿Y cómo son los vinos de Turdetano? Que nos recuerda a ese lagar. Pues este vino es un vino con mucho color, con mucho cuerpo, una gran capa, un vino que tiene 15 grados, un vino que en la nariz, cuando lo vayan sirviendo, recordar como los aromas, lo que os quiero transmitir. Vainilla, coco, aromas nobles de un roble francés bien integrado, fruta negra, muy especiado. Un vino realmente que seguramente no llevará a ninguna otra zona vinícola si nos quedará en nuestra tierra, en donde estamos hoy, en Sevilla. ¿Y en la boca? ¿Qué puedo decir? Con cuerpo intenso, con carácter, te llena la boca, te llena los dientes, te los mancha, pero te los mancha para mancharte el corazón. Un vino con un plato fuerte, un vino inquietante, un vino de clima cálido, un vino hecho desde el corazón de un pueblo que quiere recuperar su historia vinícola. ¿Qué plato le vamos a poner? Y esto, además... Que no paro, ¿eh? No, 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 pero es maravilloso, que de verdad, que esto es mano a mano, ¿eh? Estamos como en la ajedrea, ¿no? ¡Plac! Le doy al botón, me toca. No, qué va. Pues mira, vamos a proponer una carrillera, como comentaba antes, una carrillera de cerdo, que la hacemos en salsa, solo que en el momento que hay que echarle el componente, ya sea vino tinto o vino blanco, hemos recurrido a ese tinto joven que le llamamos... Tinto joven, vino joven, perdón, que le llamamos nosotros el mosto. Correcto. Una vez que tenemos el mosto, ¿qué recurrimos? Le vamos a dar fresquito, frescura, como lo queramos decir, con dos cosas y con una que no le damos frescura, pero que a mí es que me pierde... Yo pierdo los papeles, y lo vas a entender. Cuando tengamos la carrillera, que es una carrillera guisada, a mí me encanta decir que el tiempo de la carrillera lo marca el propio guiso, hasta que no la tocas y está blandita, incluso se deshace, no está en su punto, lo vais a poder probar, pues serviríamos la carrillera con su salsita, que esta salsita, además, si sobra, le echas arroz, que también somos buenos en Sevilla con los arroces, le echas arroz, pero no le vamos a echar arroz. Y pondríamos la carrillera en salsa. Y una vez que está la carrillera en salsa, mira, un toquecito fresco, diferente, un poquito de cebolleta picada, muy poquita, un poquito de cebolleta picada, pero además de la cebolleta picada, le vamos a dar algo que es muy de la aljarafe, naranja. Y le ponemos un toque de naranja. El cerdo y la naranja se llevan de escándalo. De hecho, en la comunión de la naranja invito a los niños del cerdo. Echamos un poquito de naranja y aquí viene una cosa que me diréis, bueno, ¿y esto por qué? Esto porque yo cuando he estado muchos años viviendo fuera de Sevilla, lo que más estaba de menos eran los chicharrones. ¿Qué me gusta un chicharrón? A mí no me hubiera importado que mi padre en la confirmación me hubiera dicho, ya no te vas a llamar trinque, te vas a llamar chicharrón, Sánchez. Hubiera sido maravilloso. Y entonces ponemos la carrillera en salsa, el toque fresco de la cebolleta, el toque aún más refrescante y jugoso de la naranja que nos hace contraste de temperatura y tenemos el chicharrón que nos hace contraste de textura. Y resulta que aparece esa palabra tan buena en cocina que son los contrastes, que hacen que el paladar no se aburra. Y le ponemos un poquito de chicharrón por lo alto. Chicharrón de Sevilla, ¿no? De Sevilla. Porque la textura, la sensación crujiente se va a dar de Sevilla. Claro, es lo único que hemos hecho, pero hemos picado mucho con el cuchillo para que... Error, porque un chicharrón grande está más rico, ¿no? Pero lo teníamos que poner en tapita. Y así tenemos algo muy sevillano, hecho con ingredientes 100% sevillano y acompañado de un maravilloso tinto sevillano. O sea, más no se puede pedir.